Estamos yendo a Borgo, no sé, porque Mario me dijo que se llama así, yo no conozco todavía, y pasamos y Mario se paró para hacerme ver esto. Ese es el coche de Mario, donde él trabaja, uno puede ir con el coche hasta allá, y acá se ve esto. Mamma mia, con el ruido y todo. Sí, porque yo de tanta encantada que estoy, me voy allá adentro, se me salía él, mira. Sí, le cuento allá con Flora, allá lo lejo, la montaña, una casita que parece no le cuento. Mario y María, que parece que lo vieron por primera vez. Y la ruta donde tenemos que seguir. Qué belleza. Sí, sí. 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 Sí.